A la vez como 200 personas Hijo de su pinche madre Ya ven raza Por gente como esos hijos de su pinche madre Es que el pinche COVID no se acaba Se supone que fue un evento de reggaetón Donde hubo problemas por así Por los muchachos de De parte del evento Los policías quisieron sacar a los muchachos Porque es que tienen prohibido Mira la verdad es que yo vi mucha gente Bueno en especial muchos niños Pues la mayoría menores de edad Que iban haciendo como Me imagino que iban en camino a una reunión No deben de hacer ahorita Mucho menos fiestas Si por la enfermedad que ¿Qué tal eh? Miren nomás Así fue suspendido otro evento masivo En pleno semáforo rojo Alrededor de 300 chavos Asistieron a un baile En un domicilio de Chimalhuacán En el estado de México Este fin de semana Vecinos y los mismos asistentes Subieron videos a redes sociales Donde se observa como son Desalojados por policías municipales Entre reclamos Se fueron en motos y vehículos Muchos eran menores de edad Habitantes condenaron los hechos Pues este municipio Ocupa el décimo lugar nacional En casos de coronavirus Pero miren nomás Ellos haciendo la pachanga Como si no hubiera pandemia Como si no hubiera COVID